Si el viernes no me traes el cuento que ellos van a premiar, te vas a subir en el faro del morro, y no para apagarlo precisamente. Me encanta trabajar con los actores jóvenes, esos actores que están, porque yo pasé también por esa experiencia y todavía la sigo pasando. Cada vez que me entregan un personaje, es como que estoy descubriendo un mundo nuevo. Para mí es como empezar nuevamente. Y con los jóvenes ocurre eso, que están los que realmente tienen interés, los que realmente son disciplinados, los que realmente son respetuosos con el trabajo de los demás. Me encanta trabajar con esos jóvenes así, me encanta. Y yo creo que sí, que a la película le puede gustar a la gente, la gente se va a divertir mucho con la película. Yo quedé satisfecho con la película. Estoy satisfecho con el trabajo con estos jóvenes, que realmente son los protagonistas de la película. Carlos Enrique Mirante y Héctor Medina, son los protagonistas de la película. Tuvimos muchos ensayos con Chijón y su casa. Chijón es un director de detalles. Y yo creo que es necesario ensayar, investigar y volver a ensayar ahí. Y pienso que ya cuando uno llega al set, a filmar, ya por lo menos yo voy más confiado, voy más identificado con el director de lo que él quiere. Con el resto de los actores con los que vamos a trabajar, yo creo que eso es necesario. Y me siento bien cuando trabajo con un director que me siga. Gracias. Gracias.